por buen camino. Definitivamente la Federación Mexicana de Gimnasia cada día nos exige más, nos va exigiendo, los mismos estados nos están exigiendo que progresemos, que crezcamos, tanto atletas como entrenadores. Y bueno, el nivel es muy fuerte, es muy fuerte en la Olimpiada, en verdad sí lo es, y creo que va a ir creciendo cada vez más. Sí está un poquito dividida la cosa, yo creo que la California es uno de los grandes protagonistas, y más en la rama varonil, y esto está claro, tres bajacalifornianos están en el equipo nacional y el suplente es otro bajacaliforniano, aparte una de las chicas, Jenny Ibarra, está también dentro del equipo nacional y también es de Baja California, entonces te podemos decir ahorita que el 50% de la selección mexicana de gimnasia artística es de Baja California, y el otro estadio protagonista y fuerte es Nuevo León. Yo creo que el pilar más grande de Baja California, es el profesor Marcelino Reyes Ríos, que es el padre de la gimnasia, y es el que marcó las pautas hace 30 años, y ahorita se están viendo ya los frutos. La ventaja es que tenemos Estados Unidos muy cerca, y nuestro fogeo es en ciudades de Estados Unidos, el 90% de nuestras competencias preparatorias son de aquel lado, y eso nos hace tener un poquito más de visión a nivel internacional que el resto del país, ¿verdad? No es fácil, efectivamente la competencia no es fácil, los chicos van preparados, realmente tenemos un equipo muy fuerte, y creo que fácil no debe estar, pero vamos a estar en la pelea. Está usted viendo Solo Deporte Regresamos con Solo Deporte Bien, trabajando muy fuerte, pues con muchas ganas de poder hacer un buen papel, ¿no?, para México, seguir trabajando todavía y pues con esta justa deportiva de los bosques centroamericanos que es la más importante para el deporte en este año y que yo sé llevar la temporada después de ella y con muchas ganas de mejorar las marcas, de seguir al frente de la prueba y de tomar el liderato, que es uno de los planes para este año. Una parte transitoria para un deportista, quien verdaderamente sueña y desea llegar a algo más lejos o más grande que esto, pues la Olimpia Juvenil siempre es algo transitorio y creo que cuando se empieza soñando en algo tan pequeño, en algo que simplemente nos enseña una parte de lo que podemos hacer, pues es simplemente trabajar para ello, creer en lo que queremos hacer y que las cosas por sí solas se darán, que cada quien forja su destino, cada quien forja su anhelo y su deseo y sus triunfos. ¿Físicamente, Ana? Bien, bien, muy bien. Ya todo perfecto y pues nada más esperando ya partir a Europa y esperar las competencias. ¿En tiempo cómo andas? Yo creo que tenemos posibilidades de estar dentro de los 50 cerrados y pues con grandes posibilidades de bajar. ¿Quién sería el oponente a vencer a centroamericano? No, a centroamericanos yo creo que no tenemos mucha competencia. Lo ideal sería que fuera Tonic también, pero yo creo que no va a participar. Hay corredoras de un poquito más bajo nivel, Colombia, Venezuela, Cuba, pero pues vamos a seguirle, ¿no? Yo creo que lo importante es que la temporada vendrá posteriormente, después de los Juegos Centroamericanos, donde pues tendré la oportunidad de hacer unas cuantas competencias en Europa y la Copa del Mundo también. ¿Comienzas el ciclo? ¿El ciclo para el siguiente olimpiado? Sí, 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 ya. El ciclo arrancó ya terminando Atenas y pues por eso le decía hace un momento, ¿no? Unos planes de este año pues es retomar el liderato de la prueba y el año entrante pues tenemos campeonato del mundo de nuevo y tengo deseos de retomar otra vez ese título. Ana, ¿qué pasó con el relevo? Sigue trabajando, el relevo sigue trabajando. Vamos a Juegos Centroamericanos a defender la medalla de oro obtenida en El Salvador y pues también igual en el proceso hacia Juegos Olímpicos, ¿no? Difícil la prueba, un poco más complicada, pero el relevo sigue trabajando. Lo digo porque había dos bajacalifornianas, bueno, una de ellas ya adentro Magali y salvada Nelly Duarte también, ¿no? Magali estaba contemplada, se lastimó hace unos meses más o menos, pero pues sigue contemplada, ¿no? Ojalá se pueda rehabilitar pronto y llegue a formar parte del relevo. De cualquier forma, digo, el relevo sigue trabajando en vistas a los Juegos Olímpicos y pues Magali sigues siendo una pieza fundamental dentro de este relevo. ¡Gracias!